En uno de los tantos programas que la SEP ha desarrollado, SEP Federal, SEP del Estado, fue el otorgamiento de las llamadas Plaza C, que se otorgaban, o más bien, la regla de operación es que se debían de otorgarse a personas con alto nivel académico, maestrías, doctorados, experiencia ya acumulada en el trabajo, pero que se otorgaron a diestra y siniestra, se las repartieron. No, porque eran formas de privilegios para el control político de grupos docentes, es la verdad, y hay un proceso de revisión de ese asunto. Yo espero pronto que pueda el secretario de Educación informar esto, Sí, pero es de los muchos vicios, muchos vicios que en el cúmulo, porque es enorme el manejo de lo que es la nómina de los educadores, pues que tiene que revisarse permanente. Yo nomás les digo que hemos estado, sí, revisando muchas cosas y corrigiendo muchísimas cosas. Tienes ganas de Puebla.